Música Ok, bueno, pues la Munda es un proyecto musical con una trayectoria de 8 años que somos originarios de Chicatzinco y nos hemos enfocado principalmente pues en el ámbito cultural trabajamos lo que es la lengua náhuatl el carnaval de Claxcala y lo fusionamos con ritmos alternativos como jazz, rock, música balcánica principalmente ya que encontramos en ella una gran compatibilidad con el carnaval de Claxcala al ser polkas entonces pues tuvo muy buena sinergia y nos ha prestado para combinarlo y pues tener también un sonido peculiar, particular algo quizás no tan común dentro pues de lo que es aquí en México Iniciamos grabando y, bueno, perdón tocando para una obra de teatro ahí fue donde nos integramos los músicos y posteriormente surgió una oportunidad para ser parte de un programa cultural y nos enfocamos a grabar música a hacer música ahora ya de un corte pues cultural y pues como tal ya cimentados como el Grupo La Murga hemos participado en varios eventos culturales festivales y vimos que era una oportunidad para hacer música y pues también como para hacer un aporte a nuestra cultura y hacer visible pues algunas algunas cosas que nos gustaban que nos gustan, nos llaman la atención entonces pues ha sido una gran experiencia en estos ocho años Bueno, esta es una convocatoria que hizo la Secretaría como una manera de incentivar la creatividad y sobre todo pues buscar a los talentos dentro de los pueblos indígenas dentro de las 68 lenguas que hay en nuestro país y justamente la temática era eso componer un tema que fuera parte de estas lenguas entonces bueno como les digo pues ya llevamos tiempo trabajando esta dinámica participaron más de 120 bandas entonces pues fue una convocatoria a nivel nacional y afortunadamente dentro de las 20 bandas y solistas ganadores nosotros somos uno de ellos el único aquí en el estado de Claxcala luego el tema que fuimos ganadores en esta ocasión que habla sobre nuestro compañero Jimmy cuando dice que iba un 2 de noviembre justamente a visitar la tumba de su madre entonces se inspiró al ver a su familia para hacer esta letra y nosotros estamos a punto de presentar nuestro segundo material y pues hemos llevado el nombre de Claxcala a muchos lugares y nos sentimos sumamente orgullosos entonces pues nos gustaría que hubiera esta apertura para que foros más grandes foros con gran divulgación pues podamos estar ahí y nos permitan presentar nuestro segundo disco pues estamos pensando que nos gustaría mucho presentarlo aquí en el Teatro Chicoténcar sería un gran lugar y pues soñar no cuesta nada soñar no cuesta nada y pedir no cuesta nada quizás ojalá podamos platicar con las personas indicadas y llevar esto pues a las grandes ligas ojalá también se pueda prestar para que podamos presentar este segundo disco en la Ciudad de México ya que primero tuvimos la fortuna de tocar en el Cervantino Estivo Internacional Cervantino y ahí presentamos nuestro primer disco entonces pues no queremos que este segundo disco se quede atrás sino que también tenga un lugar pues muy bonito ¿no? apropiado para presentarlo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!